Se analizaron experiencias de la cooperativa Coindegado, del Grupo Empresarial Solidario, de Cooperagro, de Comité, de Cooptraís, de cooperativas empresariales como Comersar y Copide y finalmente dos experiencias que, si bien no han llegado previamente, se describieron allí o las presentaron y que causaron notorio, notorio receptividad como Cotregua y Canápula. En términos generales y en una valiosa participación de nuevos asistentes, se habló y se incluyeron a manera de experiencias o aportes importantes que allí teníamos se destacó que las cooperativas no son ajenas a las crisis. Tres de esas experiencias superaron periodos de crisis importantes, pero lograron salir adelante y compartieron sus experiencias. Entonces, por tanto, se comentaba que las cooperativas no son ajenas a las crisis y debemos estar prevenidos a los posibles desequilibrios que puedan presentarse en los avances del desarrollo social y económico. También se hizo y se planteó un análisis muy riguroso hacia el interés de las cooperativas en relación con el ejercicio de la actividad financiera. Otra conclusión importante también se dio por parte de todos de manera casi unánime es la necesidad de buscar una integración para distintos proyectos empresariales, sociales, prestaciones, prestaciones, servicios, pero que sea una integración que sea práctica, que no solamente sea en el discurso, sino que se lleve a la práctica. También se dio la necesidad en el Centro de O de incursionar y desarrollar proyectos que conduzcan a la sostenibilidad ambiental. El cooperativismo se nota muy rezagada en esa participación en ese tipo de proyectos. y se destacó también que es notorio que en cuanto a sostenibilidad social que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, en eso sí se tiene bastante experiencia, se tiene un buen desarrollo de servicios y podemos decir que en eso estamos muy bien. Lo que ha faltado en eso es el reconocimiento en el tipo de estas entidades. Esas, a grandes rasgos, fueron las conclusiones que se presentaron en la mesa, de la cual, como decía el doctor Acero, concluimos unas elecciones con el grupo académico, el grupo técnico que nos ha acompañado, a manera de elección para el fortalecimiento.